El vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, General en Jefe, Vladimir Padrino López, junto al gobernador de esa región, Jorge Luis García Carneiro, y el pueblo organizado inician el despliegue de ejercicios cívico-militares, Ana Karina Rote, 2019. Veamos. Muchas gracias, venezolana de televisión, ya en plena segunda fase, pues, digámoslo de esa manera, del ejercicio, Ana Karina Rote, que ha sido ordenado por nuestro comandante en jefe, con un solo propósito, queridos hermanos y hermanas, que es consolidar la victoria, porque no se puede llamar de otra manera, después de una agresión de la magnitud que hemos recibido, no se puede llamar de otra manera, sino una victoria, cuando hemos recuperado, hemos restablecido el Servicio Eléctrico Nacional, y, por supuesto, todas las consecuencias accesorias, el suministro de agua que va sobre la marcha. Bueno, en esta parte del ejercicio me he venido aquí, a Catialamar, a este complejo de TACOA, aquí está su gerente, sobreviviente de la tragedia de 1982, ahora gerente de la clase trabajadora de Corpoelete, y aquí también están todos sus trabajadores, me he puesto a conversar con ellos, y me vine para acá precisamente porque esta fue una de las plantas que sufrió un sabotaje a través del suministro de gas, yo quería verlo con mis propios ojos, y me he venido con el comandante de la SODI, me han explicado cómo fue sincronizado tanto el evento en el Guri, como el suministro acá para dejar a Caracas y a la capital sin electricidad. Ustedes saben la importancia estratégica que tiene este complejo generador, que, bueno, tiene toda una historia, pero también a partir del 2007, cuando nuestro comandante Chávez, por razones estratégicas, por razones estratégicas, tomó control de la empresa, bueno, también se han hecho inversiones importantes. Lo cierto es que también este ejercicio nos da para ir conociendo detalles, necesidades, deficiencias, para ir conociendo cosas que son necesarias, no solamente para el bienestar de la clase trabajadora, sino también para la efectividad y la eficacia de la empresa, de este complejo en particular. Así porque nos hemos venido con el gobernador, el general en jefe García Carneiro, en el alcalde, con el comandante de la SODI, con todos los compañeros, trabajadores, la milicia bolivariana, con el cuerpo de combatientes, he hablado aquí con su lideresa. Y lo primero que debo decir es el reconocimiento y además la admiración que hemos visto, que hemos sentido al ver una clase trabajadora tan comprometida, tan afectada también, porque ellos sienten en su corazón, sienten en su alma, bueno, sienten a la corporación, a la empresa, a la electricidad, un asunto de vida o muerte en un Estado. Y nosotros hemos resistido y hemos sobrevivido. Así pues que este ejercicio, mi general en jefe, además de, bueno, ampliar nuestras capacidades, nuestro conocimiento en el territorio, de todos los servicios estratégicos que le suministramos al pueblo, tiene como propósito también que el pueblo se involucre, comandante de la SODI, que el pueblo se involucre de manera organizada y disciplinada, que cuando se vuelva a presentar un evento como este, bueno, sepamos todos a dónde tenemos que ir, de manera organizada, de manera planificada. Por eso es que parte del propósito de este ejercicio es organizarnos en unión cívico-militar con todas las autoridades, con los trabajadores, con los cuerpos combatientes, con la milicia bolivariana y con el pueblo también. Es decir, vamos a profundidad. No es un asunto nada más de los trabajadores, porque los trabajadores nunca van a estar, o nunca van a poder solos, nunca va a ser tampoco un trabajo único de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada tampoco va a poder toda, con una industria de la magnitud como esta, para cuidarla, para preservarla, para protegerla. No, tenemos que ser todos. El llamado es para todos. Y el llamado que ha hecho el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada es unión nacional ante la agresión imperial. Y no hay otra forma, no hay otra forma. El mundo en este momento debe estar preguntándose qué hizo el pueblo de Venezuela, qué hizo la Fuerza Armada, qué hicieron los trabajadores para regresar a la normalidad. Después de una agresión de esta magnitud, porque el imperio tiene un comportamiento desquiciado, desquiciado. Lo que hicieron contra el pueblo, lo que hicieron contra todos nosotros, pero no tiene nombre. Es una agresión, es una violación masiva a los derechos humanos. Cuánta afectación en nuestras casas, cuántos equipos electrodomésticos no se dañaron. ¿Y cuánto le cuesta a una ama de casa, a una mujer, a un hombre de pueblo, conseguir una nevera para preservar sus alimentos, un aire acondicionado? Todo eso, señores, amigos, hermanos, compañeros, todos, el pueblo de Venezuela debe entenderlo. Ha sido una agresión vil, canalla, criminal. Y tiene que tener como respuesta esta que estamos dando. El pueblo en la calle, la Fuerza Armada en la calle. Y por eso es que el ejercicio se llama Anacarina Rote. Y si completamos el grito de guerra, Caribe, sería Anacarina Rote, que traduce a Unicom, Paparoto y Toto Mantoro, que traduce, que traduce que solo nosotros somos guerreros. Aquí no hay cobardes y aquí nadie se rinde. Esa es la traducción. Por eso es que hemos salido en respuesta, organizada, con la Fuerza Armada, con la milicia, con el pueblo y con los trabajadores, a darle una respuesta a toda, integral. Y además de eso, bueno, recoger, pues, he pasado por las instalaciones de la planta, me han explicado el gerente operador del general de aquí, del complejo, hablando con algunos de los trabajadores. Hemos visto las deficiencias y las necesidades, bueno, que hay que atender, pues. Y el presidente de la República ya lo ha anunciado. Ha anunciado una transformación profunda de la empresa de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela. Y la vamos a hacer en unión cívico-militar. Así pues que, desde aquí, desde TACOA, le damos un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Continuamos desplegados en el ejercicio de Ana Karina Rote, el presidente supervisando, monitoreando, recibiendo reportes en tiempo real. Y yo quisiera también que nuestro general en jefe, gobernador García Carneiro, nos dé un mensaje a todos para que en unión cívico-militar y con la organización de los órganos de defensa integral que hemos instalado a nivel gobernación, a nivel municipal, bueno, también saldremos adelante con mayor eficacia y mayor organización. Así que, ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Que vivan los trabajadores de la empresa eléctrica! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! de muchísimos años, y lleva el nombre de una de nuestras heroínas, Josefa Joaquina Sánchez Batida, todos sabemos esposa y creadora de nuestra bandera del Estado. Y por esa razón yo quiero felicitar a todos, todo el personal técnico, ingeniero y trabajadores en general de Corpo, que verdaderamente merecen un justo reconocimiento. Reconocimiento también a nuestras Fuerzas Armadas, que nunca la dejo de lado, porque en verdad se echó al hombro un compromiso como el que acabamos de sentir. Pero le voy a decir algo, yo le voy a decir algo. El acto terrorista más severo que se ha cometido ha sido este. Un acto terrorista porque no le importó medir en qué condiciones puede estar una persona, en un quirófano, en una terapia intensiva, o en cualquier actividad donde está corriendo en peligro su vida. Inclusive hasta en la ciudad donde no funcionan los semáforos puede haber ocurrido también una tragedia. Es decir, nunca midieron, o sí midieron, pero querían que precisamente era todo lo negativo, sumar los muertos y achacárselo al gobierno, porque normalmente así actúa. Y este acto terrorista fue automáticamente aceptado y el actor intelectual reveló con cara dura lo que había hecho. Y lo dijo por su Twitter en forma general. Es una prueba más que no hay forma de cómo enamorar a un pueblo. Lo quieren enamorar con odio, con tragedia, con violencia. Y de aquí nosotros le pedimos a la oposición, jamás llegarán por esa vía. El pueblo está decidido a aceptar con paz, con amor, lo que un jefe de Estado le puede brindar. El odio jamás va a penetrar en el corazón de un pueblo. Y de aquí nosotros hacemos un llamado. Cada día nos estamos preparando más. Cada día le estamos diciendo la verdad a un pueblo. Y estoy seguro, como lo decía el ministro, en el mundo se preguntarán qué pueblo es el que está en ese país que se llama Venezuela para haber soportado todo lo que realmente hemos recibido. Yo me siento orgulloso de ser venezolano, de sentirme bien contento de estar en uno de los países más hermosos. Y por supuesto, siempre decirle algo que nos han enseñado. Toda, toda oscuridad al final tiene un lindo amanecer. Yo sé que van a venir lindos amaneceres para Venezuela. Vienen bendiciones hermosas y nosotros vamos a salir de esta como realmente la luz del día hoy nos acompaña. Decirle que estamos seguros que Venezuela va a enrumbarse por el camino de la felicidad. Por el camino de ese pueblo que está todavía esperanzado en nosotros y que nosotros comprometidos con ello. Desde aquí, ministro, llévese la satisfacción de los trabajadores, de todos los que aquí en Corpoelet y sus efectivos, tanto tropas, profesionales, han hecho para restablecer el servicio en el Estado. Así que gracias, muchachos. Que el presidente de aquí cuente con nosotros, siga llevando el timón de esta nave, de este barco que nosotros estamos, apoyándonos y diciéndoles que ahora es cuando decimos que leales, siempre, traidores, nunca, que viva la patria, que viva. Bueno, muchas gracias, mi general en jefe. Y bueno, nos despedimos desde aquí, desde Tacoba. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, que nadie se quede en su casa. Vamos todos al despliegue, vamos todos a combatir, en unión nacional, en unión cívico-militar. Ese es el llamado que ha hecho el presidente y comandante en jefe. Y bueno, para allá vamos todos, a defender la patria con amor, porque odio no cabe aquí. Imperialismo no cabe aquí. Agresión militar no cabe aquí. Y los patriotas nos quedamos aquí. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Traidores nunca! Hasta luego.